¡A bailar, Cugaru! ¡Ajá! ¡A bailar, Cugaru! ¡A bailar, Cugaru! Toda la noche la pasé gozando Toda la noche la pasé bailando Toda la noche la pasé gozando Toda la noche la pasé bailando Toda la noche la pasé gozando Toda la noche la pasé gozando Toda la noche la pasé gozando ¡A gozando una luz! ¡A bailar, Cugaru! 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 ¡Gracias!